Muy bien y bueno pues ahora les traigo un pequeño mod o gran mod Pero bueno, primero este mod se trata sobre, sobre, sobre Las botas Estas que pues Puedes caminar sobre el agua Les voy a enseñar como Pum pam, pum pam, pum pam Miren, es genial Aquí es un primo, saluda Hola Y bueno pues vamos a pasar por aquí Vamos Uno, uno, uno Uno, 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 uno No, no No se congela Y bueno pues estas botas congelan el agua Que estas pasando por abajo Y digo, oh, fuck me Oh, hice un hoyo Oh, 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 oh Son las destructuras Ni vegeta lo podría hacer La cagaste Y bueno pues nos vamos a quitar Bueno, no vamos a Ni vegeta A ver, a ver Y bueno pues ese es el mod Te voy a decir como hacerlas A ver, vamos a hacer una pequeña aquí Construcción Perdón porque no lo tenía construito Pero vamos Bueno, se construye con Vamos a agarrar No, diamante Pero vamos a agarrar Diamante ya ¿Dónde están los diamantes? Aquí, por aquí están A ver, aquí están Aquí, aquí están A ver, diamantes Aquí están 64, agregar Y ocupamos Lo que viene siendo el hierro Aquí están 64, agregar Y bueno pues Ahora necesitamos una crafting Y bueno pues Lo que ocupamos No se A ver Es que se me Toco las opciones Ahí está Y bueno pues Ese mod Es de El mod El mod este Pues el que me aparece aquí Opción Donde está la M Pues es de Optifine Como pueden ver Se cambia la textura Y pues te corre un poco mejor Minecraft Y bueno pues vamos aquí Y pues estas son las Quartz Ocupadas Diamante y hierro Y pues aquí vamos a hacerlas Y pues ya puedes hacer Tu jetpack Y pues la armadura de vida Y pues los pantalones Fast Para la velocidad Vamos a hacernos Un poco de todo Vamos más de estos Así que vamos a hacer Vamos, vamos, vamos Vamos a hacer esto Y los Estos son los normales Estos Creo que ya me los hice Pero vamos Esto Esto Me faltó Me faltó Me faltó los de vida Oh Y como pueden ver Con esta puedes volar Y bueno pues Vamos a morir Es lo que No Vamos Con los pantalones de velocidad Como les digo Vamos muy rápido No sé dónde está la crafting No 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 Corre No De dónde está la crafting Y bueno pues Un pequeño defecto Que tiene Que no podemos parar No Vamos a quitarlo No tenemos que quitar esto A ver Vamos Oh 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 Vamos para abajo No No Oh Fuck No morimos Vamos a tomar leche Vamos 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 Muy rápido Ya para Ya para Sigue caminando Tengo que quitarle Vamos 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 Ya 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 le quitamos Ya le quitamos Y bueno pues Y bueno pues Ahora vamos a Hacerlo de día Vamos Hacerlo de día Sí Hacer Su libertad Back 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 Y bueno pues Ahora Lo que les decía Que en la descripción del video Pues va a estar El link Para que se lo descarguen Y bueno pues Está muy padre Y pues falta Falta algo Ocupo Ocupo La armadura Ahí está Ahí está Voy a poner Me voy a poner Las perdí Porque me cambié en creativo Vamos Rápido Y bueno pues Ahorita les voy a enseñar El casco Pues de vida Ya que si te ataca Algo Un ítem O algo Pues se te regenera La vida Y bueno Vamos a probar algo Y pues Vamos Diamante A ver Next Aquí 64 Agregar Next Y bueno pues Ustedes pues Se van a divertir Bastante con este mod Y bueno pues Vamos a Ir aquí Son estas Y pues ya la hacemos Y vamos a hacer Pues el casco Acá está Este es el casco de vida Y pues Como pueden ver Está en español Y está muy padre La verdad En la descripción del video Ahí está Y bueno pues Lo que necesitamos Pues es que nos ataque un ítem Lo pueden llevar así Como misma armadura Y pues ya que le ataquen un ítem Pues vamos a poner Fuego Vamos a hacer fuego Ahí está 64 Agregar Vamos Y pues Si te ataca algún ítem O algún te quemas O cae se la lava Pues no te pasa nada Solo le duele Al personaje Puede gritar Y como pueden ver Se nos regenera la vida Inmediatamente En cuanto En cuanto tenemos El daño Y pues Oh no Pollo Sálvame No Al agua Al agua Oh no No voy a poder tocarla Ya que soy Ya que puedo caminar Arriba de ella Que trolear No Dios santo A ver Ya 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 Oh shit Oh shit No sé No sé por qué Hace ese pequeño bug De que sirgo Creo que con arena No es compatible O algo así Oh Y bueno pues Pues en la descripción Del video va a estar Para que se lo descargue No sé por qué No tengo mi skin Y bueno Eso fue todo Y a esparcirse Bitches No al agua Oh que trolear Hasta la próxima Y aquí nos perdimos Con mi primo Y su niño Rata interior Allá